Muy buenas noches, les saludo a Marisela Araníbar, hoy miércoles 18 de junio del 2014. Les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron en terreno mixto con una tendencia al alza. Es así que el índice general de la Bolsa Local ascendió en 0.56% para cerrar con 16.416,82 puntos. El índice selectivo de la Bolsa Local presentó una ganancia de 0.53%, cerrando en 23.188,50 puntos. Asimismo, el índice nacional de capitalización, el Inca, subió en 0.02%, cerrando con 88.07 puntos. Y por último, el índice de buen gobierno corporativo registró un retroceso de 0.20% para culminar con 146,85 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y ásperas que sufrieron un mayor censo. El montón de negocios en la jornada de la Bolsa de Valores de Lima. El total de 11.33 millones de dólares en renta variable. Mientras que la acción más negociada de la sesión fue Gran y Montero, con un total de 3.14 millones de dólares. En la semana pasada, el NIL experimentó resultados mixtos entre sus países miembros. En el caso de Perú, el índice general avanzó en 1.59%. Mientras que en Colombia se registró la mayor alza, luego de que el COPCAT avanzara en 2.38%. Mientras que el mercado chileno experimentó una pérdida, luego de que el IPSA retrocediera en 1.86%. Es así que en dicho país, la Polar tendrá una reunión con sus accionistas y bonistas para la renegociación de sus términos de deuda y modificar las restricciones. Principalmente, la compañía busca modificar aquellos pagos calendarios de los bonos serie G y F. Adicionalmente, buscará el derecho de prepagar todo o parte de la deuda con efectivo, bonos convertibles o acciones. Un roadshow con accionistas también y los bonistas comenzarán el lunes la próxima semana. En Colombia, Isaje inició el 7 de junio el llenado del reservorio del proyecto Sogamoso. Se espera que el llenado demore tres meses y que el proyecto empiece operaciones en octubre. Hasta ahora, el proceso está en línea con el cronograma inicial. Por otro lado, Contúa, subsidiaria peruana de la empresa de energía de Bogotá, inauguró el gasoducto regional Inca, que tiene una medida de 201 kilómetros y ha requerido una inversión de 345 millones de dólares. Finalmente, en Perú, la empresa Andino Investment Holding informó que el 9 de junio su subsidiaria a terminales portuarios euroandinos cumplió con la fecha establecida en la concesión del puerto de Paita al presentarse el pedido de aceptación de las obras realizadas a la Autoridad Portuaria Nacional y el organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público. Y Edelnor anunció que emitirá bonos por 100 millones de soles a un plazo de 5 años y bonos por 60 millones de soles también a un plazo de 9 años. Los bonos serán usados para reemplazar deudas que vencen y para tener una mejor calificación crediticia local de AAA. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Credit Corp, Capital Sociedad de Agente de Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si desean tener mayor información, lo encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bvl.com.pe y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día de mañana. Gracias por ver el video.